Música La carrera es difícil de ganarla, pero no es imposible. Vamos a intentar pegarnos a Nani, ¿no? Que va a amargar el ritmo. Así que es una carrera muy abierta, de grandes pilotos, de nuevas marcas, que se ve, digamos, dura en el trazado, pero nunca es imposible, ¿no? Siempre hay que soñar. ¿Hay algún trazado que pensás que te va a complicar más que otro? No, todas las etapas tienen sus dificultades. Nunca hay que bajar la guardia porque es una carrera muy tradicionera, pero es posible que nos gusten las primeras etapas, las etapas de arena, de Bolivia. Hay muchas expectativas. Música Participamos en el Dakar 2014, teniendo una experiencia increíble, cumplimos el objetivo, que era dar la vuelta, llegar a Valparaíso sin importarnos la posición. Y así fue. Después de mucho trabajo durante todo el año para poder lograr estar en el Dakar, porque bueno, para mí y para mi familia solamente era un sueño y se hizo realidad. Así que este año nuevamente, un nuevo desafío. Queremos sin duda cumplir nuestro objetivo, que va a ser dar la vuelta, pero con una mejor posición. Así que bueno, para eso se trabajó bastante en la camioneta y bueno, daremos lo mejor de nosotros. Si bien llegar a Valparaíso nosotros estábamos felices y la gente es admirable porque ves gente, ves mucha gente, pero el hecho de llegar a Argentina es un plus de emoción. No sé, no sé, realmente eso me gustaría vivirlo. Llegar nuevamente a Argentina, te imaginas que estás con tu gente. Creo que realmente eso va a ser emocionante. ¡Suscríbete al canal!